Ven, ven, si mis amigos y amigas, Señor de la vida, y dales la paz. A quienes yo pude ayudar, les ayude más y más. A quienes un día herí, no les ofenda más. Sepamos dejar en los otros un recuerdo que haga el bien. Bendecido, Señor, mis amigos, también mis amigas. Amén. A quienes un día herí, no les ofenda más. Verso que sigue, otro verso al cantar de la vida. Barcos que cruzan los mares, aunque separados, sabiendo en qué puertos se van a encontrar. Son así los amigos que yo encontré, mis amigos y amigas de sueños y fe. Bendecido, mis amigos y amigas, Señor de la vida, y dales la paz. A quienes yo pude ayudar, les ayude más y más. A quienes un día herí, no les ofenda más. Llepamos dejar en los otros un recuerdo que haga el bien. Bendecido, Señor, mis amigos, también mis amigas. Gente que sueña junta, gente que hasta pelea, se enoja y perdona. Un sentimiento fuerte, aún más que la muerte, nos hizo vivir esta fraternidad. Vidas que fluyen juntas, ríos que no se encuentran más van paralelos. A veces que vuelan juntas, sabiendo que un día, así es la vida, ya no se verán. Que dará el recuerdo que aquí se vivió, mis amigos y amigas de sueños y fe. Bendecido, mis amigos y amigas, Señor de la vida, y dales la paz. A quienes yo pude ayudar, les ayude más y más. A quienes un día herí, no les ofenda más. Llepamos dejar en los otros un recuerdo que haga el bien. Bendecido, Señor, mis amigos, también mis amigas. Amén. Bendecido, Señor, mis amigas. Bendecido, mi hermano. Bendecido, mi hermano. Hoy yo desperté pensando Del sueño que tuve anoche Sentado me puse a recordar Del sueño que tuve Del sueño que tuve Pasé tanto tiempo pensando En eso que estuve soñando Que por un momento dudé realidades Del sueño que tuve Del sueño que tuve Soñé que entré en el jardín del vecino Y planté una flor Al día siguiente le estaba sonriendo Diciendo que la primavera llegó Y cuando abrí la ventana Nacía un día tan lindo Del otro jardín del otro jardín mi vecino sonriendo Que ese es mi sueño El sueño que tuve El sueño que tuve Y cuando abrí la ventana Nacía un día tan lindo Nacía un día tan lindo El otro jardín mi vecino sonriendo El sueño que tuve El sueño que tuve El sueño que tuve Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo En todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de mí Tu respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste Y tú no cambiaste Por verte es siempre Al los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos la ayuda A encontrar la salida Y aquella palabra De fuerza De sentencia Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo Del alma En todo camino Con risa Y abrazo Que estuvo En todo camino Nueva Me dices Verdad Están Como En todo camino Sabiendo Tú eres Realmente En todo camino Tú eres Y En todo camino En todo camino En todo camino No necesito ni decir Todo eso que te dijo Pero es bueno Es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo Gracias por ver el video Préstame una tonada para ponérsela a mi canción Es para mi adorada para llevársela a su balcón Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Sueño con la montaña y sueño con tu calor Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Póbleme con tus brazos, tapa mi desnudez Préndeme con tus besos y nada quiero saber después Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Sembrador de pensamiento, de nacimiento, soy soñador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!